Bueno, así estamos comenzando la misión Ya Carla, le di a nuestra la carretera, le di una Por Dios, y la carreta No, miren, fíjense que Mi abuelo no voy a limpiar aquí Entonces nosotros les vamos a... Ayudar Ayudar a recoger esto Pero hay que tener... Hay que tener cuidado porque es piñal Entonces tiene mucha espina Entonces... Creo que le he dado todo y... Yo siento que es mejor de aquí para allá Porque hay mafia ¿Y dónde hay...? ¿Y dónde hay...? Ajá ¿Pero con el rastrillo? Con el rastrillo Ajá La voy a... La voy a hacer fondo ¿Y dónde la viena tirada? Ahora me voy a levantar Carla ¿Hm? Ahora me voy a levantar ¿Ahí no? ¿Es como que vas en ambas? Ajá Es que es papello ¿Cómo? ¿De qué es lo que se saca de aquí? Este... Este... Piña Piña de pavo Y también... También hacen... Hay una cosa... ¿Cómo se llama? Estas cositas... Unas redondas que... Hasta hacen atol No... ¿Nunca lo has visto? No... No recuerdo como se llama... El... Es como una fruta... Que tiene... Bueno, la fruta es la piña Pero... Es otra cosa... No me recuerdo... No me recuerdo... No me recuerdo... Se me olvida... No me recuerdo como se llama... Fíjate... Pero es una cosa amarilla... Que sale... Y... Y la gente hace... Atolles... Se me olvide... No me recuerdo... ¿Pero haces de la... De la... De la... De la hoja de la tina? No... No... De unos bolitos así amarillitos... Pe... Que son algo... Ajá... Y también piñicos... Y todas esas cosas... No me recuerdo... ¿Cómo... Cómo se llaman unas cosas... Que creo que echan esas... Que son como... Es muta... Esa cosa... Creo que... No creo que es eso... No hay unas que son como... ¿Cómo se llaman de unos bolitos? Peñas... Peñuelas... Peñuelas... Ajá... Que son chiquitas creo... Así como... De otra clase... El actor de los bolitos... No... No da esta... Ajá... Es que... Yo creo que es de otra... Pero... Es más... La otra que... Que de... Pero creo que... Se puede hacer actor de eso... Sí... Traete la bolada... Y con el palo... Y el astillo... Lo vamos a tapar así... Y se lo vamos a echarnos... Ajá... Aquí de este lado... De esta parada... Le hay que ponerlo... De esta parada... De esta parada... De esta parada... De esta parada... Y con el palo... Vamos a juntarnos... También así... Miren... Es un palo... Sí... Es bueno... Bien... Mi abuelo tiene más ideas... A lo mejor... Una experiencia... Gracias... Bien... Bien... Otro saco... Jajaja... Jajaja... Si... Porque... Como esas cosas... De una esquina... cuidado con las espinas pero vamos a juntar mejor, voy a sacar eso más por acá porque aquí están unas por encima aquí están unas grandes espinas, te caes que si duelen tienen unas hormiguitas altas pero esas no son las que caminan, el corazón me contaron lo que dijiste ayer no, yo dije que me habían contado, no sé que era verdad de hecho ahí induimos atrapes, allá están quebrados, ahí estaban los pejucones ¿qué dijiste por aquí? no, dije que me habían contado cuando yo estaba pequeño, de que esas espinas de glicoyotes cuando se te metían en la piel, se te iban para el corazón como chiste es que sí, o sea como no me consta pero como yo escuchaba no hay que no hay que cuidado, cuidado ahí va uno 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 no es que es una piedra porque es que la llanta es que la llanta me estaba diciendo que tenías algo No, es que es la llanta también, a veces se mueve un poquito, te regulas tu boca y a veces ya le pegabas con la nariz azul. Está cayendo, mira. Es apoderoso todo el mundo de vuelta en la calle. Vienes a bajar todo y estoy de vuelta, Carlos. No creo. Ve antes de echar esto, véntate en el charco. Oiga. Que le caiga encima. Entonces tienes que bajarlo, Carlos. Bájalo, ¿sí? Te ayudo, yo te ayudo, yo le ayudo. Tiendelo aquí. Agarralo. Cuidado, con cuidado, despacio, suave. Qué bárbaras. Tíralo ahí y después te va a ir la... No, 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 no lo metas al charco. No sé, aquí lo van a entrar. Ahí tiralo, porque ahí después te va a dar la oportunidad de... Pero si querés con el palo, Carlos, para acá. No, ahí déjalo. La otra, aquí tienen que echarle. No, por eso. ¿Por qué? Lo que pasa es que para acá, porque después la carreta la puedes pasar encima y no te vas a... Eso, sí que va. Es que una vaca loca destruyó este volado en la... Me debía y estuvieron arreglando. ¿No? Yo lo revío muy bien. Vaya, el otro lo echas allá donde está la lata. ¿Hasta allá? Ajá, para que se vaya. Y todo esto tienen que hacer estas muchachas hasta que terminen esto. Hasta aquí. Sí. 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 Aquí, acá le voy a echar un puñito. Y ahí no hay charcoal al otro lado. Sí, todo esto es cierto. Ahí. No se puede tirar ahí. ¿Qué es lo que se hace aquí? O sea, digo... No, lo mismo más... ¿Pero además se olvidó tu trabajo y lo dejando? Pues sí. Digo yo, no sé. ¿Tú lo ha dicho? Sí, porque es que yo veo charco aquí. ¿O no hay charco? Pero ahí no está tan feo. Ah, no, no, ahí no está feo. Ahí abajo también. Ah, pues sí. Vale la pena tener que ir hasta allá. Pero de abajo hay charco. Aquí está como... ¿Cómo lo hizo? No, perdón. Uh-huh. Pero el centro no está bien. Sí, es normal. No, perdón Me lo dejó en la vista. No lo quedó en la vista. Sí, no lo dejó en la vista. ¿Por qué? Te estoy aquí. Porque estoy aquí. Ya está. Ya está. Es que estoy aquí. Y no lo dejó en la vista. Ya está. Y ya está. Gracias.